¿Alguna vez se han preguntado cuáles o cuáles son las skins menos utilizadas de Fortnite? Porque creo que las más utilizadas es muy evidente, como lo son por ejemplo Aura, Sirena, las Mogul Masters, son skins que en cada partida que nos metemos nos vamos a encontrar por lo menos una, si no es que dos o tres o cuatro en la lobby y siempre terminamos eliminando una o nos terminan eliminando, pero siempre reconocemos que hay una de estas skins en el juego. Así que creo que es un poco más interesante ver cuáles son las skins menos utilizadas, esto puede ser por varios motivos, por ejemplo los primeros serían que las skins son horribles, tú no utilizas una skin porque es fea, porque nadie se la compró, y otro motivo puede ser skins que llevan muchísimo tiempo sin salir, skins que salieron una sola vez en la tienda de objetos y que no mucha gente se compró, entonces pueden ser varios motivos por los cuales una skin o varias skins no son para nada utilizadas. Por esto mismo he decidido subir el día de hoy un video que creo que les va a gustar, que sería de las 20 skins menos utilizadas en todo Fortnite. Recuerden que si les gusta el contenido variado dejar su like espacial y suscribirse a este canal y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código WINTY que es traer en la tienda de objetos de Fortnite para estar tosquísimos y ser chavitos bien y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar este video con la skin número 20, la más utilizada por así decirlo de este top, la que por un puesto más no entraba y esta sería Zarya de Krell, que de hecho ya les subí un video de este lote que es un lote de caballeros de la comida hace bastante tiempo cuando apenas estaba comenzando mi canal y de acuerdo a 180.5 millones de usos, que son todos los usos que tienen las skins en Fortnite, esta que solamente se ha usado un total de 211 veces. El outfit se incluye en el paquete caballeros de el corte de la comida, algo así es como se llama en español y tiene un precio de 2600 pavos junto con otras skins. En el puesto número 19 tenemos la skin de Sterling, una de las skins más feas y peor calificadas de todo el juego. Es una skin que salió en el set de 24K en la temporada número 8, capítulo 1 y desde siempre se supo que era una de las skins más feas que tiene el juego. Igualmente de acuerdo a 180.5 millones de usos, que ya no lo voy a repetir, pero van a saber que está basado en este número de usos. Fue utilizado un total de 204 veces, un poquito menos veces que el tomate que teníamos en el puesto anterior. La verdad es que el tomate anterior no se me hace una skin tan fea, si está medio chistosa, un caballero con una cabeza de tomate, pero creo que el traje como de caballero no se me hace para nada malo, no sé por qué no es una skin tan utilizada. Esta sí, creo que es una skin medio fea y que teniendo otras skins con mejores diseños, ¿por qué utilizarían esta? Pero de igual manera hay 204 personas que sí la utilizan, o no solo que la utilizan, sino también puede que sean menos, pero que la utilicen varias veces. En el puesto número 18 tenemos una de las skins de la colaboración de Tron, que sería Cypher, que esta la verdad me sorprende mucho, ya que las skins de Tron no se me hacen para nada malas, de hecho se me hacen muy buenas skins, y tendríamos este diseño del hombre con cabello lacio y largo peinado de un lado, esta tendría un total de 189 usos, esta sí ya baja bastante respecto al puesto anterior, es una skin también de tienda, como les digo de colaboración con Tron, y me sorprende muchísimo que es una skin muy poco utilizada, porque en mi opinión no se me hace para nada mala. En el puesto número 17 tenemos otra skin de Tron, otro diseño de hombre que se llama Proxy, esta puede ser muy razonable por qué no se utiliza, ya que esta y la anterior son skins exactamente idénticas, y de las cuales solamente cambia el rostro. En el puesto número 16 tenemos al Bright Blaster, que es una skin de un Spitfire, que como yo les he dicho en varias ocasiones, es mi sin skin o mi default favorito, pero este es tan feo que no lo conocía, imagínense quién se compraría a este tío, teniendo por ejemplo al compañero de la Bright Bomber, que tiene muchísimo mejor ropa, este es solamente un Spitfire, con un peinadito así del 2008, no sé, la verdad está medio raro, este tiene un total de 163 usos. En el puesto número 15 tenemos a el Profesor Slurpo, que esta creo que sí tiene más motivos por los cuales se encuentra en este puesto, y es que esta tiene un total de 160 usos nada más, y es una skin también de tienda, obviamente, y se me olvidó mencionárselos al principio, este top no incluye skins de pases de batalla, ni este tipo de cosas, porque las de pases de batalla, paquetes de inicio y esas cosas, ya no salen en la tienda, entonces creo que no es muy justo meterlas en este top. Pero bueno, esta skin de Profesor Slurpo, si no me equivoco, es una de las más raras en tienda, o sea que no ha salido hace un montón de tiempo, y tampoco ha salido muchas veces. En el puesto número 14, tenemos al Farmer Steel, que es un señor con la mitad de cuerpo de Cyborg, que es como un granjero con una barba, tiene una plantita saliéndole de la boca, y un sombrero, que bueno, es una skin que no es tan fea, pero creo que es bastante equis, súper perdible, es una skin que ni me viene ni me va, creo que la tendré en mi locker, incluso ya se me habría olvidado que la compré, parece una skin de un NPC, o algo por el estilo. Esta tiene un total de 150 usos, imagínense, ya es bastante poquito, ya casi vamos a llegar a 100 usos, entonces, es una skin muy muy poco utilizada, y que también lo entiendo, es una skin que no veo por qué utilizarla, teniendo a Goku, teniendo a Naruto, teniendo a Spider-Man, por qué utilizarían a este Farmer Steel. En el puesto número 13, tenemos otra skin, que si bien tampoco es tan fea, por ejemplo el Farmer Steel, que no es tan fea, pero está medio equis, tenemos a Snake Pit, en el puesto número 13, una skin de 800 pavos, y esta más que por ser fea, o tener un diseño equis perdible, creo que es razonable también, porque si no me equivoco, esta es de la temporada equis, eso sí, y es una de las skins también más raras de la tienda, que no ha salido muchas veces, no se ha visto demasiado en la tienda de objetos, entonces por esto mismo, igual creo que en su tiempo, no se ha de ver vendido demasiado, ya que tiene un total de 150 usos, empataría con el Farmer Steel, pero creo que esta probablemente, la tengan menos personas, ya que solamente salió, una sola vez en la tienda de objetos de Fortnite, imagínense que es una skin, que solamente salió una vez, y no se volvió a repetir en la tienda de objetos, entonces creo que es bastante rara, tanto porque se ha vendido poco, porque solo salió una vez en la tienda, y también porque no tiene un gran diseño, en el puesto número 12, tenemos la skin de Cloud Breaker, y esta sí no se me hace para nada fea, si es un poquito rara, se ve un poquito antigua, no entiendo por qué, es de las menos utilizadas, esta tiene un total de 147 usos, de 180.5 millones, en el puesto número 11, tenemos una que también me sorprendió bastante, que sería The Bitey Bolt, y esta tiene también un total de 143 usos, es una skin de Four Nightmares, de 1500 pavos, una skin de superhéroes zombie, que se me hace una skin increíble, yo se los dije en su momento, las skins de superhéroes zombies, se me hacen muy buenas, para esas temporadas de Halloween, me imagino que esta se encuentra en este puesto, a pesar de lo personalizable, y de lo buena que es, ya que son skins, que como les digo, hay muchísimas, creo que hay como 5 skins, de superhéroes zombies, me imagino que la gente se fue, por la que tiene el mejor diseño de rostro, y esta es la que menos se vendió, o hay personas que a lo mejor tienen dos, y esta es la que menos utilizan, y llegó a coincidir, ahora en el puesto número 10, tenemos a Morro, que es una skin, que si ha aparecido bastantes veces, en la tienda de objetos, o yo por lo menos, la he visto muchísimo, y aún así, es una skin, que solamente se ha usado, un total de 141 veces, es una skin medio rara, ya que tiene dos estilos editables, uno con Cell Shade, y un estilo normal, tiene también bastantes accesorios, tiene su mochila, con los dos estilos editables, y también sus herramientas de recolección, en el mismo lote, no encuentro un motivo, por el cual no es utilizada, no se me hace tan fea, ni tampoco, se me hace una skin, que haya salido poco, en el puesto número 9, tenemos a Axiom, una skin que ni recordaba, que existía, imagínense, de lo rara, que es encontrártelo, y es que esta tiene, un total de 125 usos, esta si, no la he visto mucho en la tienda, probablemente se encuentra, en este puesto, por ser rara, y también porque, no tiene un gran diseño, me recuerda mucho, los colores que tiene, a Cyclops, de X-Men, entonces, pues probablemente sea, una buena compra, en un futuro, si es que regresa, en el puesto número 8, tenemos a Lecto Expert, una skin de la colaboración, de Fortnite, por Ghostbusters, esta tiene un total, de 119 usos, creo que, esta también, puedo entender mucho, por qué se encuentra, en este puesto, de todas las skins de mujeres, y de todas las de hombres, que hay en esta colaboración, esta es la más fea, entonces, creo que por esto, es la menos utilizada, en el puesto número 7, tenemos a Surshot, que de hecho, si no me equivoco, hice un video, ya hace tiempo, de las skins más raras, en Fortnite, y es que esta, al igual que el Jonesy, ese que tenía el traje amarillo, solamente ha salido, una sola vez, en la tienda de objetos, de Fortnite, y nunca más regresó, entonces, esto es muy raro, cuando una skin, solo salió una vez, es muy poco probable, que se la hayan alcanzado, a comprar muchas personas, entonces, esto le da, su bajo porcentaje de uso, esta tiene un total, de 116 usos, aún así, no tiene muchos usos, menos que la skin, del puesto anterior, en el puesto número 6, tenemos también, una skin, bastante rara, de ver en la tienda, y esta tendría, un total, de 99 usos, esta es la primera, que llega a tener, menos de 100 usos, de todas las que hemos visto, en este top, es sin duda, una de las menos utilizadas, esta se me hace, que tiene un buen diseño, creo que esta, por lo único, que se encuentra en este puesto, es por las pocas veces, que ha salido, en la tienda de objetos, pero sin duda, se me hace, una muy buena skin, en el puesto número 5, ya entrando en el podium, tenemos a Deathfall, que también, es una skin, que viene a la par, con el Jonesy amarillo, que se encontraba, unos puestos arriba, esta tiene un total, de 96 usos, ya bastantes poquitos, y esta también, al igual que las anteriores, yo creo que se encuentra, en este puesto, por salir poco, en la tienda, en el puesto número 4, tenemos a Trench Trader, una skin, que esta si se me hace bien fea, su peinado, si parece un cubito, así totalmente recortado, tiene un total, de 77 usos, imagínense amigos, esta si bajó demasiado, respecto a las otras, es muy poquito utilizada, o sea, imagínense un canal, de 100 suscriptores, en YouTube, tiene muchísimas más personas, conociéndolo, que esta skin, muy poco utilizada, me imagino, porque es fea, y también, porque lleva mucho tiempo, sin salir, en el puesto número 3, tenemos la skin, de Knockout, que también, es una skin, del mismo set, que el Jonesy, y que el chino, que tenemos arriba, igual tiene una sola aparición, en la tienda de objetos, esta yo me acuerdo, que cuando salió, si me la iba a comprar, es una skin que me gusta, pero me compré, otra del mismo set, y esta tiene un total, de 76 usos, ya bien poquitos, entra en el top, número 3, de las skins, menos usadas, de todo el juego, ahora en el puesto número 2, tenemos otra skin, de Tron, que me sorprende mucho, que se encuentre, tan arriba en el top, y esta sería, Data Path, y esta tiene, otro rostro, como les digo, las skins de Tron, me sorprende mucho, que se encuentren en este top, además de que encontramos, no una, sino tres skins, de la misma rareza, de la misma colaboración, también tomando en cuenta, que es una skin, que a mí al menos, en diseño, se me hacen muy buenas, el traje que tienen, en negro, así con el azul brillante, creo que es muy muy bueno, y esta tiene un total, de 74 usos, muy poquitos usos, menos que la skin de arriba, estas son mucho más comunes, de ver en tienda, que las anteriores, eso sí, tampoco es que salgan, demasiado seguido, de hecho, hace tiempo que no salen, que ni siquiera tienen review, en mi canal, pero de igual manera, me sorprende mucho, que se encuentren en este top, a la única conclusión, que puedo llegar, de ver skins de Tron, en este video, es que son skins, que la gente no se compra mucho, porque probablemente, se compren solo una, a lo mejor, las más vendidas, son las de mujeres, por eso no hay ninguna, a lo mejor, dos de hombres, que sean las mejores, y estas otras, a lo mejor nadie se las compra, y por esto es que no tienen, demasiados usos, ahora en el puesto número 1, y como la skin, menos usada, de todo el juego, tenemos a Deo, esta ni siquiera, sabía que existía, en el capítulo 2, temporada 3, yo dejé de jugar Fortnite, todo ese capítulo, por eso no tengo a Jules, y ni siquiera sabía que existía, pero viéndola, aquí se me hace una skin horrible, como porque se la compraría alguien, déjenos saber en los comentarios, si alguien de ustedes la tiene, y porque se la compró, a mí en lo personal, se me hace una skin demasiado fea, pero bueno, es cuestión de gustos personales, tiene un total de 72 usos, o sea que la skin, menos utilizada en todo Fortnite, tiene un total de 72 usos, me imagino que hay una persona, que es un main, y la usó 72 veces, o hay 72 personas, que la utilizaron una sola vez, a lo mejor para hacer la broma, o no sé, pero sí que se me hace una skin, demasiado fea, además que si no me equivoco, hay una versión femenina, que ya era de pase de batalla, gratuita y mucho mejor que esta, entonces entiendo perfecto, porque esta es la skin, menos utilizada de todo el juego, tiene un mal diseño, y encima es una skin rara, que también no he visto, hace mucho en la tienda de objetos, pero bueno amigos, este video ha llegado a su fin, creo que ha sido un video, bastante interesante, no sé si se imaginaban, algunas de las skins, en este top, yo por lo menos, muchas de ellas, no sabía que eran de las skins, menos utilizadas en el juego, muchas de ellas, me parecen bastante buenas, déjenme saber en los comentarios, sus conclusiones, por qué creen que son las skins, menos utilizadas, por qué creen que la mayoría, de la gente no las usa, si ustedes tienen alguna, también déjenmelo saber, creo que tienen buenas skins, que son muy raras de encontrar, pero bueno amigos, esto ha sido todo, por el video de hoy, espero que les haya gustado, y que se hayan divertido, ya saben que si fue así, me ayudaran muchísimo, dejando su like espacial, y utilizando el código, de los dioses del olimpo, código WINT, que está en la tienda de objetos, de fortnite, recuerden mandarme las capturas, de sus compras, a cualquiera de mis redes sociales, que van a estar viendo en pantalla, y los voy a estar saludando, en un próximo video, como a las siguientes personas, saludos a, a Little Marito, a Fuyu, a Sonix, a Hopper Rabbit, a El Tlacuache Espacial, a Little Marito otra vez, a Eduardo Arjona, a Satoshi, a Isaac Crespo, a Sergio Cuesta del Barrio, a Hugo Graña, a Sagesa CT, a Scorpion, a Christopher Elias, a H, a Leandro Mitak, a Omar Cruz Cruz, a J Pablo Palacios, a José Rodolfo Quintero, a Andore, a Isaac Vaquero, a Alejo Revelo, a Ricardo Mercado, a Pedro Oco, a este tío que no tiene nombre, muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo, se los agradezco muchísimo, y bueno, ya saben que yo soy Wintry, me despido, y nos vemos hasta la próxima.